A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No con intención, quedarme con toda atención Vivo en una manzón y no me sé ni la dirección Es el cabrón, muy cabrón papi, alca, píllame la pelición Mi canción es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Impotible que falle esta combinación, desplavo una ensalada a mixta Palomón insista, cuando se habla de grandeza no trajes la ligera Never mind, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñan yo los míos te lo dan, si vas pa' dentro pero te la van De tu y yo pa' arriba hace mucho frío, yo llego y cae nieve en el caserío Y ya la vi anda con dos, la mira, me miró R.D.I.P. se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, es un gusto un placer Aprovecha más mi colega y me vuelve a ver R.D.I.P. quiere que la rompa R.D.I.P. se va la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas El mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni rompa A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Naturales con implantes Los adultos y los infantes Barcelona y Alicante Un santucio y almirante R.D.I.P. cruzando la calle con los Beatles Dame el Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire No, no, no Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Y este es otro juego que me voy y no mire Vengo de PR Tierra de Clementa Mis encojones me tienen todos jitter Los haters no salen Yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos piden en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero No tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más que es lo que cobra Life Visitor Te escupo la boca, te jalo el pelo Yo ahí con el bicho, ahí con el lelo En el choo privado, un puerto en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el noche Y ya le di a la to' la amiga Repitió Oh, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no volvieron a hacer Y yo la vi en tu control En mi alma, en mi voz El VIP se fue vos Quiero decir, claro que entró Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Señor Santos y el Señor Martínez once again Mi nombre es Benito, un buen 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 Gracias por ver el video.